Hola amigos, ya estoy en la cocina. Continuamos con las recetas de la provincia de Shantong. Hoy hacemos un plato muy famoso, popular, té chinal. Col china con camarón. Para esta receta vamos a utilizar unos 300 gramos de col china. Además, utilizamos un poco de ingredientes acompañantes. Un poco de champiñón y un poco de camarón pelado. Además, utilizamos un trozo de puerro y un petazo de jengibre. Caldo para esta receta. Todo esto son lo necesario para esta receta col china con camarón. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a trabajar un poco con los ingredientes. Primero vamos a cortar la col china. En cuartos a lo largo. Así. Como haría falta, escaltar un poco estos ingredientes. Ahora voy a picar finamente el puero y el jengibre. Primero cortamos el puero en tierras. Ahora picamos finamente el puero. Cortamos el jengibre, también primero en rotajas finas. Luego en tierras. Luego en tierras. El agua ya está hirviendo. Listo. Ahora vamos a escaldar un poco primero la col china. ¡Gracias! 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 Es un plato muy ligero. Es un plato muy ligero. Ahora vamos a retirar. Ahora cogemos un poco el champiñón y el camarón pelado juntos. Dejamos cocer unos 10 o 20 segundos. Retiramos. Está listo el preparativo. En la zona de Xantong, especialmente en Xinjiang, la sopa es un elemento importante dentro de la comida. Podemos encontrar dos tipos de sopas. Una es la llamada sopa ligera. Y la otra, que al tener más condimentos y más tiempo de cocina, adquiere un color similar a la leche. Podemos ver que esta sopa puede hacerse a partir de una gran variedad de ingredientes. También se incluyen los mariscos, alimentos importantes en esta sopa. Ahora empezamos la preparación. Primero vamos a sofrir un poco, a fuego medio, el puero y el jengibre. Ponemos unas cucharadas de aceite, no mucho. Una vez exagelada, exhalada el aroma, agregamos el cal. Agregamos el camarón pelado y el champignon. Ahora vamos a condimentar. Ponemos una pizca de sal y un poco de sal archivo. Dejamos cocinar un poco esta sal. Mientras tanto, vamos a poner, disponer la col china en esta fuente de servidor. Música. 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 a verter esta salsa sobre la colchina. Tenemos listo este plato delicioso y ligero. Un placer haber hecho este plato famoso té china, colchina con camarón. No se vayan, pronto se va a presentarles otro plato típico de este lugar. Cortar la colchina en cuartos a lo largo. Cortar el puero en tierras y luego picar finamente. Cortar el jengibre primero en rotajas, luego en tierras y por último picar finamente también. Descaldar un poco la colchina. Retirar y escurrir. Descaldar el hongo y el camarón pelado. Escurir y reservar. Sofrir el puero y el jengibre hasta que salen el aroma. Poner unos cucharones de caldo. Dejar cocer a fuego vivo hasta que rompe el hedor. Agregar el hongo y el camarón pelado. Fundimentar con sal y salón chico. Disponer la colchina en una fuente de sal. Verter esta salsa sobre la colchina.